Tiene tan solo 33 años y a su haber, dos inventos que han revolucionado al mundo. Ingeniero experto en robótica, Fahad Azad, tiene en su currículum la invención del primer vehículo sin conductor y el primer dron que entrega pizzas a domicilio. Son estas creaciones del ingeniero indio que lo llevaron a ganar el premio Joven Innovador del Año del Massachusetts Technology Institute, MIT. Invenciones que lo han hecho viajar por el mundo cautivando a estudiantes jóvenes promesas de la robótica para que se atrevan a crear. La Universidad Autónoma lo trajo hasta Temuco por primera y única vez para participar en la jornada de conferencias Hablemos de Salud, Economía y Tecnologías Disruptivas en la India, organizada por las Facultades de Ingeniería y Ciencias de la Salud y el grupo TQS para generar nuevos desafíos en los profesionales del futuro. Nosotros nos esforzamos por traer siempre a nuestra carrera y a nuestra charla a gente de primer nivel para que ellos vean de primera línea cómo se está haciendo en el mundo. Bueno, la innovación es clave para el desarrollo de lo que son las industrias, el desarrollo de la región, de las personas y es uno de los ejes primordiales para nuestra región, la Araucanía. Jóvenes de esta región que pudieron conocer la historia del ingeniero que ostenta el mismo premio que los creadores de Facebook y de Google, un galardón que lleva con mucha modestia. Hace algunos años atrás he recibido un premio, entre otros premios, como el innovador del año y esto me permitió, bueno, luego estar en Stanford, en los Estados Unidos y empecé a investigar el tema de los drones y los autos autónomos, de conducción autónoma. Lo que analizamos ahí en esta investigación es que los drones iban a permitir hacer una entrega mucho más rápida de algún producto y que además iba a permitir abaratar los costos de esa misma entrega. No sabíamos cómo las personas iban a responder a este servicio. En el año 2014, específicamente en marzo, pudimos hacer un experimento de entregar una pizza desde el lugar donde, desde la pizzería hasta la persona que había solicitado esa pizza en el experimento. Al otro día lo que vimos es que salimos en el diario y, bueno, empezaron a preguntar quién era la persona que había hecho este drone y quién lo había autorizado. Problemas con autorizaciones que más tarde se resolvieron y que hicieron famoso a Fajad. Hoy lo traen hasta la Araucanía para motivar a los estudiantes de la Casa de Estudios. Yo siempre disfruto de interactuar con los jóvenes para hablar de este tema de la tecnología y esto me permite a mí trasladarles esta información para que ellos puedan pensar en términos tecnológicos y ver de qué forma pueden ayudar a la humanidad con inventos y cosas nuevas. Atreverse a contribuir en nuevos productos en base a nuevas ideas, confiar en que se puede aportar a través de la innovación como lo hizo este joven indio que sin miedo ha sacado adelante proyectos únicos que hoy lo tienen en lo más alto de la robótica mundial. Gracias. 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 Gracias.